Hola a todos, todas, soy el doctor Marcelo Puiglómez, soy médico mastólogo, certificado en mastología por la Sociedad Argentina de Mastología y miembro titular de esta sociedad. La mastología es la especialidad que se ocupa de todas las patologías mamarias, desde el rastreo de pacientes sanas hasta patologías benignas, malignas, su tratamiento, su seguimiento. La Fundación Intenus me ha convocado para encabezar la unidad de mastología de Intenus. Esta unidad es un servicio intertransdisciplinario que abarca la atención integral de los pacientes con patologías mamarias. Este servicio está integrado por distintas disciplinas que en conjunto hacen al beneficio del paciente que se va a atender en la institución por patologías mamarias. Dentro de todas estas disciplinas se encuentran oncólogos clínicos, radioterapeutas, imaginólogos mamarios, imaginólogos generales, oncopsicólogos, fisiatras de rehabilitación, cirujanos, etc. Esto genera grandes ventajas fundamentalmente para el paciente, para los médicos y para la institución. Para los pacientes porque serán tratados por un grupo que opinará en conjunto para la mejor toma de decisiones de acuerdo a su situación. Para nosotros los médicos porque también podemos discutir, podemos analizar y podemos sacar conclusiones valederas en conjunto con todos nuestros colegas. Y para la institución porque se jerarquiza con la posibilidad de tener una unidad de mastología que hace rato merece Bariloche y la región.